Mis amores, ¿cómo están en casita? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra fase guiada 1, desempeño número 2. El objetivo general es conocer la importancia de las normas de una sana convivencia. La actividad a desarrollar es la siguiente. Vas a realizar la página 98 del módulo. Debes colorear la carita de las personas que aparecen y el resto del dibujo lo vas a decorar con escarcha. Si no tienes escarcha, puedes rasgar papel seda, crepe, papel higiénico, iris y lo puedes pegar para decorar la imagen. La fecha de entrega de la actividad es el día 22 de mayo y con ayuda de tus papitos envías una foto por Cibercolegios. Aplica para sede rural. Espero que disfruten mucho la actividad, mis amores. Cuídense mucho a los papitos cualquier duda o inquietud acerca de la actividad, estaré pendiente por Cibercolegios. Que tengan un buen día, mis amores. Cuídense mucho. Chao.